Hombre, al contactar contigo por WhatsApp, me llama la atención tu estado del WhatsApp. Ponme este soy del Real Madrid. ¡José! A ver, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Yo te vi en el campo del rayo, dije, bien. Pero bueno, estaba el soy del Real Madrid, que yo sabía que Moja en Mago es muy del Real Madrid porque agradecía al Real Madrid siempre los agradecimientos de los discos. Pero tú también. Sí, sí, yo soy muy, muy, muy vikingo, mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero más vikingo o más del rayo. No, hombre, el rayo es simpatía lo que tenemos por el rayo. Es un equipo muy simpático, muy de barrio y mola un montón. Además que tenemos muchos amigos que trabajan allí en el rayo y por eso siempre nos gusta ir a verlo. Y el ambientazo es increíble. O sea, yo cuando he estado en el Bernabéu, en el Bernabéu hay mucho come pipas. Es un ambiente que a mí no me gusta, el del Bernabéu, la verdad. Pero el ambiente que vives en el Rayo Vallecano es alucinante. Es otro mundo, es otra historia. Te contagias. Me acuerdo que estuvimos con... Que invité a Dani de la época, del grupo de la época, a verlo. Y Dani no es futbolero, ni mucho menos. Más futbolero es su manager. Y flipó Dani también allí en el Rayo Vallecano. Y dije, yo a partir de ahora soy del rayo. Albert Prat, que lo hemos mencionado, es del Rayo Vallecano. Ah, pues Albert Prat sabe lo que hace. Tiene una pegatina del rayo en la guitarra. Y aquí te vemos, aquí te vemos, bueno, te estamos viendo en la grabación, porque esto ya lo pondremos en YouTube. Te vemos con un uniforme del Real Madrid bastante joven. Ah, sí, bueno, eso, pues como todos los niños de Madrid, pues no sé qué tendría yo, hay siete, ocho años. Y qué fue lo que... O sea, yo soy culé, pero cada vez soy menos antimadridista. Y te digo quién me está haciendo menos antimadridista. Vinicius mola, tío. Vinicius mola mucho. Lo digo aquí, soy más culé que el palo a la bandera. Vinicius mola muchísimo. Esperemos que no se nos pierda en el camino, que es muy jovencito todavía. Pero Vinicius... Y Madrid muy tentador. Pero Vinicius, madre mía, Vinicius dribla a cualquiera. Vinicius coge... Vinicius sí llegan a hacer. Hace 20 años dribla a Oliver Kahn. Es que lo dribla. Sí, la cosa es que siga esa progresión, que siga esperando y que siga sabiendo hacer las cosas bien. Es que tiene, yo creo que tiene ahora 21 años, ¿no? Sí, algo así, algo así. Le queda toda la carrera por delante. Así que ya te digo, si no se pierde y mantiene la cabeza mueblada y no se pierde en el Madrid la nuit, pues puede marcar una época. Yo creo que si ha progresado así, bueno, puede marcar una época, pero con tranquilidad. Dejarnos algunas Champions cuando nos recuperemos los culés. Sí, que no estén muy finos. No estamos muy finos, no.